Una de frente, más a la izquierda delante, tranquilo. A la derecha atrás. Más a la izquierda delante, Diego, quito ahí lo. Más a la derecha atrás. Más a la derecha atrás, Paquito. Venga, Diego, quito allá. Más a la derecha atrás. Más a la derecha atrás. Más a la derecha atrás, Paquito. Poco a poco ya, ¿eh? ¿Oído lo que se manda? Venga de frente poco a poco con mi Cristo de Triana. Vámonos, muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Llámate un poquito a la derecha delante. Un poquito más. Bueno. Diego, un poquito. Bueno, bueno, la derecha delante un poquito. Bueno. ¿Oído? Esas tres primeras tierras. A la izquierda delante un poquito. Venga de frente, muy poco a poco. Poquito más a tierra. Poquito más a tierra. Venga, seguimos de frente. Despacito, mi hermana. Que espere Triana. Seguimos con mi Cristo. Vamos a recuperar los cuerpos. Seguimos de frente. Venga, vámonos. Despacito, mi hermana. Seguimos de frente. Seguimos de frente, mi hermana. Menos pasos quiero yo. Bueno, la derecha delante. Vámonos. 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 Ya está en la calle Pureza el Santísimo Cristo de las Tres Caídas que estrena una túnica en terciopelo liso morado confeccionado por Francisco Carrera Paquilli con un sencillo cíngulo de cuerda Señoras y señores vaya bonito homenaje de la hermandad de la esperanza de Triana a la marcha verdura ¡Aplausos! 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 ¡Vaya sorpresón! Tiene nueva cruz de salida El Cristo de las Tres Caídas realizada en madera de cedro! Y esto sí que no nos lo esperábamos, no esta adaptación en el centenario, ¿no? De la composición del homenaje al centenario Así es totalmente, además aprovecho para decir que ha sido realmente impresionante Esta primera chicotáe y vamos a ver todo lo que nos espera A partir del momento en el que el Santísimo Cristo de las Tres Caídas ya está en Calle Pureza Mandando Paco Ceballos en la delantera del paso La nueva cruz es obra de Enrique Lobo y está huecada, pesa menos que la anterior Y se ha hecho un poco para preservar de algún daño al Cristo por el peso de esta cruz El Cristo que tuvo una restauración muy reciente Y realmente siempre se reconoce, dicen los trianeros antiguos, los abuelitos Que este es el Cristo que ellos conocieron de pequeña, ¿no? Claro, se ha devuelto más o menos el Cristo pues de los años 40, 50, ¿no? Que es más o menos lo que alcanza a la memoria de estos abuelos que tú hablas De hecho también nos llevamos la sorpresa de que el Cristo conserva la policromía de Gutiérrez Cano Siempre pensábamos que estaba policromado por Castillo Y Castillo solamente lo patinó, ¿sabes? Entonces pues sigue preservando esa policromía decimonónica de Gutiérrez Cano Y por esa circunstancia también, ¿no? Ignacio, imagino que se le llamará, bueno, pues el nazareno, el Cristo, ¿no? El vecino más antiguo de este barrio de Triana, ¿no? Bueno, habrá Cristos más antiguos Pero lo que pasa es que procesionando La imagen más antigua de las que procesionan en Triana Increíble la compenetración que existe entre los costaleros y la banda de las tres caídas De hecho yo creo que hay como una especie de carril fluido, ¿no? Claro De un lado hacia otro para hacer posible esa simbiosis, verdadera simbiosis artística y escenográfica, ¿no? Surgieron a la vez, ¿no? Surgen las cuadrillas de hermanos Y a la vez se funda casi dos años después Se funda la banda Y claro, se ha producido esa simbiosis que tú hablas Porque han nacido juntas Y se ha ido potenciando ese estilo antiguo de los capataces trianeros Pero claro, mucho más elaborado y más sofisticado Por la propia evolución de la semana santa Que sea la más guapa de todo Sevilla Venga, pues ahí te lo dejo Escucharme ahí abajo Esta levantada quiero que vaya Por la cuadrilla de la hermandad de la esperanza de Triana Que solamente hay una Y especialmente quiero que vaya por unos costaleros Que son los del Santísimo Cristo De las tres caídas que son ustedes Y por vuestros capataces Por Paco y Emilio ¡Falí! ¡Vámonos al cielo con el rey de Triana, mi arma! Y a ronear con él por las calles de Triana y Sevilla Como ustedes sabéis, ¿eh? ¡Vamos a verlo todos, por igual valiente! ¡Aé, chay! A la voz de Juan Manuel López El capataz del paso de Palio Hablamos de ronear Como tenemos espectadores en Telemadrid Fuera de Sevilla Ronear es presumir Presumir por las calles de Triana y Sevilla Esto es lo que están haciendo ahora O van a empezar a hacer Los costaneros del Cristo de las Tres Caídas Creo que la mancha se llama Abrazado a Triana El capataz del Cristo de las Tres Caídas El capataz del Cristo de las Tres Caídas El capataz del Cristo de las Tres Caídas ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos! 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 Triana, boca abajo con la presencia del Cristo de las Tres Caídas en esta calle pureza. Para quienes no sean semillanos, esta es una calle que transcurre paralela al río Guadalquivir. El Cristo de las Tres Caídas ahora, cuando termine de enfilar la calle pureza, llegará al Altozano, que es como una plaza de pueblo antiguo, Triana. Y ese es el paso por el barrio de Triana. Hablábamos de nuestro recuerdo siempre a París, porque precisamente está enfilado. Está enfilado en un puente ya desaparecido de París, pero... El puente del carrusel, ¿no? Tiene muchísima similitud. Hermosísima, hermosísima la estampa del puente parisino de Triana. El puente de Triana llamado de Isabel II. Otra vez estamos en la delantera del paso del Cristo de las Tres Caídas. Ahora ya mandando Paco Ceballos. Vamos a escuchar este idioma en el que se sincronizan las voces y la música. Porque ahora en Triana se habla con el izquierdo. Vamos a escucharlo. Sí, señor. Vistiendo de blanco la banda de las Tres Caídas. Habitualmente lo hacen de azul de gala. Pero en Triana, de blanco. Van interpretar la marcha La Fe. ¡Gracias! ¡Gracias!